Música Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí estoy yo con el protagonista y pues los dos somos R-Guguete Y pues alcanzan a ver toda la bola de subnormales que andan aquí, estamos en el monte, ¿qué? ¿Cómo se llama? Bueno el chiste es que el monte Pile, no sé si se pronuncia bien Pero hagan de cuenta que lo que tenemos que hacer es ahora despejar este lugar del equipo Magma Yo no sé qué tanto andan haciendo, creo que les llamó la atención un orbe que está por ahí arriba Ay, perdón, es que andan haciendo unas modificaciones en la cámara Más bien la posición Y bueno, como les dije, vamos a despejar de subnormales este monte Porque, pues hay que dejar descansar a las pobres almas de los Pokémon que pues ya se nos adelantaron Y estos tipos nada más andan haciendo sus desmanes, ¿no? Y Enchilado se encarga, pues, hacerles entender lo que realmente es fuego Y pues sí, Enchilado es el que va a pelear Porque yo opino, pues, él ya está en nivel 61 Y pues ya pidió, ¿sabes qué? Pues dame chance de descansar un rato en la caja Porque mis compañeros necesitan descansar Ah, y recuerdo que en uno de los comentarios de los videos pasados También me han preguntado ¿Qué Pokémon utilizo para, eh, para surfear? Para romper, para romper las rocas Para cortar arbustos Ah, pues han sido varios Pero entre los más destacados han sido Garados Un Garados que, pues, obviamente Capturé desde que era un Magikarp Ya lo entrené Ya evolucioné a Garados Y, este... Y ya, pues, me ha ayudado para surfear Y también para utilizar fuerza Bueno, todo, obviamente, estamos hablando de momentos de De, este, ¿cómo se llama? De... De máquina oculta De Heiden Machine Y para otros, un Lainun Pero, principalmente, a Lainun Lo he utilizado por su habilidad Pickup Recogida Para que me dé varios objetos En cuanto vayamos ganando batallas Y vayamos recorriendo Y si encontramos Pokémon con Este... Pokémon con objeto Ya saben que aquí con la búsqueda avanzada de los Pokémon Eh, ¿sabes? De repente hay ocasiones en las que hay Pokémon Que están equipados de un objeto valioso Por ejemplo, los Audition, los Gloom He visto que tienen el Bulbo Para... Para que si recibes un ataque de tipo agua Tu ataque especial aumenta Un nivel Y... He agarrado bastantes de esos Mi Lainun les ha... Se los ha quitado Con Tiff y con, este... Con Covet O con Trick Tengo un Lainun con Trick Ah No sé qué Pokémon venga Ah, no importa Pero es que Enchilado es el que tiene que subir al nivel 60 Los demás compañeros ya están en el nivel 60 El vago Ya le vamos a decir vago de cariño Ya sé que Metagross no es un vago Ya me está haciendo caso Pero se va a quedar con ese apodo Va a ser Metagross el vago De hecho, no sé si ahorita o después Depende de cuándo ponga este video Les voy a poner así que La comparación de los nombres Por qué tienen esos nombres en Facebook Y si pueden en Twitter No Ahora, hagamos un paréntesis Vemos al buen Maxi... Bueno, bueno, no Más bien Mala onda Porque pues Ya se agarró el El orbe rojo Dije Oh, me dice Oh, perdóname Lástima No te pude haber derrotado en el monte Chimney Bueno, en el monte Chimenea No te derroté Y me dice Courtney Pues sabes qué Ah Que me demuestre lo que es la verdadera fuerza Que por qué Por qué no hace falta que Maxi me derrote Que me ponga a dormir Y mientras ellos se van a A su próximo destino Que es Sleport City Dije Ok, ok, ok O sea que vas a dejar a la señorita Disque encargándose de mí Analizando Nah Está cantándome Porque tenía un signo de De Bueno, un símbolo de Una nota musical ¿Por qué? Ni aún cantándome Vas a dejar que Enchillado se le pase Lo en Lo Lo enojado Porque ahora sí está enojado Porque pues Están utilizando Una de sus parientes Para fines malditos Y Pues claro Les voy a enseñar Lo que es una tierra Viva Un Airpower Yo sabía que lo podías hacer Por supuesto Y hasta crítico Le echaste Mi amigo Mi amigo enchilado Cameron Y perfecto Ya conseguimos el objetivo Eres el asesino De equipo De Pokémon de equipo Magma Dije No señorita Discúlpeme La descortesía Aunque sea mujer Se porta mal Pues hay que tratarlas mal No, 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 no Si solo un único Que me va Que hablo con ella Y lo único Me está agrediendo Pues no Algo así como La vida real ¿No creen? Contra, favor Abajo Abajo Comentarios Pero bueno Ya que Maxi Se llevó El otro Orbe Pues voy a tener que Llevarme el otro ¿A qué se debe ese Oh Ese silencio Envolvente Oh Si Me quedé con el Orbe azul Y bueno Parece que Nos comentan Los dos Este Encargados Los dos ancianos Que estaban Vigilando los Orbes Dicen No, no se deben De separar Porque si no Va a haber un Terrible Desastre Y todo eso Y bien Creo que Nuestro siguiente Destino Es seguir Reprimiendo Al equipo Magma O intentándolo Más bien Y pues si Les mostraré Ese video Hace un momento Pero por lo pronto Vamos a dejar Este hasta aquí Este lugar Está padre De hecho Antes de Despedirme Amigos Por esta ocasión Quiero que me ayuden A buscar el nombre De una versión Extendida De la música En la que Si está Este ¿Cómo se llama? Este Donde está El cementerio De los Pokémon Necesito buscar Esa canción En su versión Extendida O sea Que dure Más de 10 minutos Esa canción Es más Si llego rápido A ver A ver si ningún Pocomen estorba Quítense Quítense Ahí voy Aguas porque los plancho Quítate Quítate Tostado No se me Antoja Lo único Que quiero Es que Aquí Mis amigos De YouTube Me ayuden A encontrar Esta canción Se las pongo Un poquito más Bueno Que entres En el Bueno Que entres A donde está El El cementerio Y la verdad Es que si me hace falta Buscar esa canción Es de las buenas Para los días siniestros Como ya ven Que fue el evento De hace poco tiempo Ese tipo de cosas Son las que me Son las que necesito También me tenía Otra curiosidad Si utilizo Natural Power Aquí ¿Qué ataque se convierte? ¿En un ataque Fantasma? Pero bueno Son Dudas Existenciales Pero bueno Ahora si me despido Amigos Manita arriba Comentarios Por favor Favoritos Si les gusta Y pues si Obviamente Mane sus borras Para ver si Seguimos subiendo Los videos Y Pues que me queda Decirles Que me queda Perdón No me queda más Que decirles Buena suerte Y Cuídense mucho Hasta luego